Hay un video eh, ahí mandé un... Hola ¿Te puedo medir agua? ¿Agua? Tengo un iPad, dos Uno Ah, claro Siento que ya está arriba Yo voy a llevar veces a la calle Voy a llevar... Está bueno Está bueno Vos ha sido un martes Sí, yo ha sido un martes El médico es más tranquilo Eh... Porque estaba ayer Me puso a empezar a hacer una lista Sí, sí, es tranquilo O sea, no digo tipo 15 No, no, pero digo la... La música No, tipo, yo he pasado como lechero He pasado como... ¿Pero te iba a hacer sí o sí, todo electrónico? No, sé No, el otro día pasó tipo... Claro, yo estaba haciendo una lista más... Saluden a la cámara, eh... Están en vivo, acá... Perfecto... ¿Pero te quedaron, no? No, 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 no... No, no... ¿Pero te quedaron? Nosotros nos quedamos acá ¿Los vamos a quedar acá? Sí Ah, vos, ¿vos a allá? No, la señora puse acá Te voy a hacer por cosas Ah, vos digas Si hay que quedar ahí Me ponerte la dieta Eh... ¿Puedes dígame dónde... Dónde me voy? Dónde... Si no lo ponemos ahí ¿Vas a...? Si él se queda ahí... ¡Gracias! Los diarios del mundo reflejan la crisis Claro, ¿qué pasa? Hace unos meses estaban diciendo crecimiento tremendo Claro, sí, te ponían en el puesto número uno En el país más en la economía Ya no podés crear los top Ah, trajiste el evento ahí Sí, igual Eh, es algo mono, ¿no? Bueno, no, bueno Bueno Yo me invertí en el caso de un cero No sé por qué es eso ¿Qué pasó? Yo construí, ¿verdad? Pero me deconstruí, yo no pertenezco a ninguno ¿Para qué atarme en cuadro? Bueno, ¿qué definirme en un cuadro? Ah, un cuadre tal vez No le pongas género a un cuadro Yo una idea pensé que hay palabras que no... Necesitaría un chufa ¿Cómo? Pibes Está diciendo que es un... ¿Cómo se dice? Sí La piba Y habría que pasar a pibes Y dejar pibes para los dos Ah No, no Pibes Pibes para todos, tal vez No, porque pibes también Sí, bueno, no sé Pibes Con nene también Sí Claro Y ahí van a decir un niño Sí, van a encontrar que hay que revisar Digamos Y hay que encontrarlo Encontrarlo a la vuelta ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Vos ya estás listo a la entrevista? Solo La pibes es la marca pibes El más criticador Claro Llegó la crisis de los 40 Pero bueno La crisis de los 40 Muy bien Pero veremos Encuentro de una solución Ahora Ah, bueno, igual es así Llegó la crisis de los 40 Crisis sin fin Tengo lo trágico Buenas noches 6, 40 ¿Cómo? Ayer estamos Maravilloso 33 Sí Bueno, parecía una locura Yo dudaba En sacar un pasaje Claro Ya está Ah, sí ¿Cómo andas? Sí, sí Se acabó Pero bueno No pasa nada No pasa nada Salimos a la pibes No pasa nada No pasa nada Tu, 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 tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu 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 Tu, tu, tu ¿Qué hora, el agua? Sí Sí Hay un vaso De esos que tienen Traje de agua ¿Cuál sería? Este Ah, este Este Si tiene Sí The ¡Bien! De esos que tienen Los sonidos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 En el caso de estos, ¿verdad? Sí, sí. El rico, bueno, espera, ¿cómo iría ahora? Sí, ¿de pronto? Pero es mucho más miedo, ¿verdad? ¿Ves que subí media hora para arriba? ¡Qué bastante! Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Puedo hacer la entrada para la gente por encima? ¿Para la esposa o la spara? Claro. ¿Puedo hacer el... Sí, ¿cuántas? ¿Puedo hacer? Sí, se le damos a los chicos y llaman y... ¿Dale? Dale. Dale, sí. No me llega. 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 Sí. No me llega. No me llega. Ah, ya. Cuidado. 9. 9. 9. Sí. Mirá el teclado que armaron. Espectacular. Lo hicimos recién. Sí. Vení, vení. Si querés podés promocionar la fecha de la tangente, el 6 y el 13 en Emily Daniels. ¿Cómo estás, vení? Ya, lo que yo no escuchaba... ¿Cómo estás, vení? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuándo tocamos? Tenemos muchas fechas. Tenemos este viernes el cubo, el 6 de septiembre en la tangente, le abrimos a un hombre llama lúdico y el 13 de septiembre en Emily Daniels, un acústico... ¿En dónde? Emily Daniels. Es un bar en... Vicente López. ¿Es uno de Phoenix o de Phoenix? Sí, de Phoenix. Ah, de Phoenix. Bastante parecidos varios esos temas, ¿no? No, 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 no. Casi que, me olvidó. Sí. ¿Sí? ¿Quieres que toque? Es un pox eliz. ¿Le probaste el teclado? ¿No le probaste un poquito el teclado? ¿Sí? ¿Se puede fijar? Ah, la guitarra. Ah, bueno, no está en línea todavía. Ahí va. ¿Ahí? Pero tocale cualquier cosa así. Sí, le llegué a ir. ¿No te parece un poco... ¿Tú dices, tío? Es la otra definida. Es que tiene muchas temas como bastante parecidas. ¿Vamos? ¿Ahí te puedo aclarar un poquito más? La banda francesa Phoenix suena en basta de todo a las 4 o las 25 de la tarde, haciendo Adam and Miss Teens, remixado por Terry C, o Rack, como quieras llamarle. Tenemos un invitado en nuestros estudios, el señor Benito Surratti. Buenas tardes. Hola, Benny. ¿Cómo estás? ¿Será que en Estados Unidos se dice Surratti? Surratti. Surratti. Muero durante la entrevista en Estados Unidos. Hello, Surratti. Igual, vení con Surratti. No hace falta una entrevista. Ya con ir a Migraciones creo que te lo puedes llegar a decir. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Con banda, ¿cómo se llama esta banda? Igual que siempre, Cero Kill. Cero Kill, por favor. Cero Kill, ya. Esto es Cero Kill en nuestros estudios, donde el tecladista también te sube una historieta. Sí, bueno, estamos todos modernizados. ¿Me presenta la banda, Benny, por favor? Bueno, en este momento vinimos con dos patas de la banda. Bien. Hay dos integrantes más que no vinieron, pero él es Diego Coro en Vaso, que es el que está en los teclados. Un aplauso de gol. Y él es Alfredo García Tau, que es el quitarra de brazo. Después, los que no están son Pedro Budacov, que es el baterista, y Lara Pedrosa, que es la bajista, que también tiene su carrerón. Nos visitó muchas veces. Varias veces, Lara. Gracias por eso. Sé que ustedes la conocen. La queremos, sí, señor. Ahora es la bajista oficial. ¿En qué momento está Zero Kill de desarrollo, crecimiento, madurez, inmadurez? Que a veces puede ser muy productiva la inmadurez. Yo creo que es una cosa más productiva. ¿Qué es la madurez? Y sí, porque creo que... ¿Tocan hace mucho, grabaron, están presentándose, no? Sí, sí, no, estamos a punto. La verdad es que estamos con muchas cosas bien, o sea, muy contentos. Realmente sacamos un tema nuevo el viernes, el primer corte de Unisex, que se llama Silos. Y la verdad es que está teniendo una re buena repercusión, que nos está sorprendiendo un montón. Es como que sube día a día y nada, es muy lindo hacer eso. Porque, bueno, nosotros siempre hacemos el mismo trabajo de siempre, digamos, y está bueno ver como gente de repente, nada. Te rebota. Laburar, no sé, un montón, viste, y por lo menos mucha garra y mucha onda y mucha pasión. Está bueno tener como esa cosa de subirse al tren, viste, como nada. Está bueno que haya gente con la que uno, al sacar su música, pueda como empatizar con otra gente, o conocer más cosas. Viste, yo me digo que la música es muy como mi carta de presentación. Entonces, es como que, nada, me gusta conocer gente en base a eso. Es como una forma más de presentarme. Claro. Yo vi el video, recién por ahí le decía que tiene un trabajo espectacular, al margen de que el tema es hermoso. Yo realmente no lo voy a hacer, así que no quiero adelantar nada. Pero el tema es muy bonito y el clip tiene un laburo de arte complicado, baby. Sí. Delicado y complicado. Sí. Y súper como, o sea, pusimos todo como nuestras herramientas al alcance, digamos. El disco y todo lo que fue arte, diseño y todo lo que fue construir. El proyecto, digamos, siempre fue como desde un lugar de amigos o gente que recién está arrancando y como una cosa de empujarnos entre todos, viste. No hay ningún veterano o profesional conocido detrás de esto. No existe. Ah, bien. Pero en momentos aparte donde las bandas en general, en la parte visual, digo, hacer videos, no le están prestando tanto atención. Como que se está dejando usar y de un poquito va volviendo. Exacto, por supuesto. Pero a lo que voy con esto es que es lindo también que, digo, yo estoy en cierto punto también empezando muchas cosas porque es como, al arrancar esta carrera fue como, al arrancar este disco fue como volver a, tipo, restar, viste. Claro, ¿qué sentís que estás empezando de nuevo? Porque la verdad que tu vínculo con la música es desde muy chico, realmente desde muy chico y con muchas etapas distintas. Sí, el encare creo, o sea, creo que tiene que ver con una cosa de ser más yo, digamos. Por ahí lo que pasaba con otros discos era que yo estaba mucho más como guiado por otra gente. Es más fácil ser otro. Claro, era como era mucho más fácil que otro decidiera qué conviene o qué hay que hacer y esta vez me encuentro 100% decidiendo sobre mis acciones o sobre lo que quiero comunicar o cómo quiero estar, qué quiero decir. Entonces es como que se siente muy distinto y se siente realmente como que acá arranca, digamos, ¿no? Y esto se ve que se ve en la gente y la gente lo puede, no sé, lo puede sentir porque así parece, viste. El viernes está como, viene una cosa que no teníamos antes, entonces está bueno. Bueno, queremos escuchar entonces. Vamos, vamos a tocar porque está todo armado. Acá un teclado hermoso ese teclado, es una belleza. Es una belleza. Total, en nuestras redes habrá fotos o habrá vivo. Habrá vivo con arroba basta todo. No sé si ustedes tienen un vivo también ahí. ¿Estás en vivo o no? Sí, claro. ¿En dónde? En la cuenta de Zero Kill. En la cuenta de Zero Kill, perfecto. Están en vivo, obviamente, y en arroba basta todo, Rose va a estar poniendo también guitarra, teclado y Benito. Sí. Benito Surrani. Teclado de Benito. Hace seis días que está el clip en YouTube, en el vivo de Zero Kill, y ya tiene 327 mil vistas. A 10 dólares por cada vejita, son mis amores. No sé si ustedes tienen una idea. Sí, sí. Bueno. Bueno. Uno, dos, tres, uno. Salí a pasear, solo para airearme, creí pensar que iba a parar. No hubo otra voz que tuve que seguir, así que te encontré buscando a amar. Si nos pasaron desde que te vi, me veía si yo no estaba bien. No hubo otra voz que tuve que seguir, cubierto de fachas de este rey, sentí que no me ibas a creer. Aún así, entiende, que sí que a veces es por volver, y no te importo, que estaré, no lo sé. Debería saber, que estoy muerto por ti. La sensación De hacer con mi piel Una pared de atracción Y si esto es verdad Y más aguantas Podrías volar En maldición Al comenzar Soy así igual Tan demandante como Dios Igual ya sabes Que a mí ando no No hay fuerza Que nos ha domado Me sentí De más De esa gente que ahora está Pensando La influencia Que siempre Debería saber Que estoy muerto Por dentro Ahora se me está escuchando Voy a robar tu voz Déjame decir Que te ha gustado morir Donde supe estar Que han sido sin ti Que han sido sin Dios Ahora estás aquí Mi corazón es casi Y si Siento que no No puedo parar Voy escuchando lo que soy Cuando vuelva mi sanidad Te probaré Te probaré con la verdad A ver si Si sentís La palabra es un placer Y voy a creer Que ya no me tienes Y de mi sanidad No te han sido sin ti Siento que solo estoy Muerto por fuera ¡Vamos! ¡Vamos Benito! Benito, se la te hicieron kill Tocando acá ¿Sacaste la voz? La sacaste No, no, total Pero hay algo de Un poco para adentro Para afuera Es un cambio notable realmente Lo dijiste varias veces En eso se nota lo que digo De repente es como mucho más Pero es que fue como Vino a partir de un cambio personal ¿Es liberador en algún mundo? No, pero se nota todo eso No tengo idea de nada De lo que motorice Pero sí, la parte clara pintada Ya me estás imitando a la perfección No, el sete tremendo La letra muy linda Bueno, has escrito desde siempre letras Pero sobre todo la interpretación Largaste, largaste todo Sí, sí, sí Por eso, desde el En todo el medio Entre el segundo Y este disco Que va a salir ahora Hubo todo como un crecimiento Hubo como un parate necesario Para evolucionar un montón de cosas Y todo tiene que ver un montón Creo que el arte se beneficia mucho Con el crecimiento personal Y contame de ese crecimiento personal ¿De qué zona crees que saliste? ¿De qué te libraste? ¿Qué te hace sentir tanto más libre? Se te ve cantando Sí, no sé bien qué pasó Creo que es como que no paré un segundo Y no me permitía como bajar a tierra Pensar un montón de cosas Y dije Es el momento de sentarme a introspección ¿Viste? Como que me tiraba mucho para ese lado Y me descubrieron un montón de cosas Como que fui perdiendo el miedo Fui como metiéndome en distintos mundos Como... Claro Envolucrándome en cosas Como aprendiendo sobre muchos tópicos distintos A lo que no tiene que ver con música Cosas... Ser artista es mostrar también Mostrarte y demás Que no es sencillo ya Sí, totalmente Todo el tiempo tiene que estar mostrando A ver si al otro le gusta Hacia prueba Hay muchas cosas que yo siento Que pareciera que no tienen nada que ver con la música Y al final tienen todo que ver Influyen Meterte a taekwondo, por ejemplo Este... No sé, como que Podrías no entender la relación Pero hay algo de eso Que te libera algo Y... Claro Y transmitís mejor, ¿viste? No sé Son... Te enfocas Sí, sí La vida te lleva por distintos lugares Y creo que... No sé Y sacás Vos sabés que hay un lugar común Pensando en vos Y es que La sombra de tu viejo Está todo el tiempo Yo no sé si es la mirada de la gente La que te pesa más Porque... En vos no sé si siento La sombra Pero para todo el mundo Cuando se libere de la sombra Es como... Es un tema de los demás Sí Dejó de ser un tema tuyo Nunca lo fue Me pasa que nunca fue Un tema mío personalmente Porque en realidad en casa Siempre... Yo lo he dicho mil veces acá Sí, sí, obvio Este... Cero, ¿entendés? Mi primer disco en casa Que era... Fue a Sin House El segundo fue a Hip Hop El tercero fue a... O sea... Siempre dice... Musicalmente No tengo una sombra Es más como que En un momento me creí el cuento de la gente De que yo tenía que ya de entrada Saber hacer todo Y saber... Entonces como que yo mismo No me permitía Aprender ¿No? Era como que ¿Cómo puede ser que yo de entrada No sepa? Ya cantar Ya tocar Y tocarte una de soda Ya que estamos ¿Viste? Pero era eso Era como No, man Necesito aprender Necesito equivocarme Necesito fallar Soy un humano No nací del Olimpo No me procrearon En la montaña O sea... Igual Entonces bueno De entrada ya personal Fesco La palusa Notas ¿Viste? Claro Yo no estaba listo para eso Qué bueno Entonces todo este entremedio Es bueno verlo Sí Todo este entremedio Se trató de eso Darnos cuenta Que yo necesitaba Crecer realmente Como correspondía Como me lo debía Sí Y ahora esto se trata de esto Digamos Estamos Bajamos un cambio Estamos tocando en bares Estamos haciendo apósticos Estamos haciendo una cosa Mucho más cercana Con la gente El escenario grande Que tenés el vallado Que te separa De la gente Que están ahí Es como que ahora Me ha resultado como frío ¿Viste? Me gusta esta cosa Más como de contención De poder charlar De escuchar Qué me dice La persona que está Escuchándome Y poder devolver ¿Viste? Como... Aparte si ese Si ese Que está en una mesita A un metro y medio Te habla Va a ser respetuoso El que está Trae una valla A 50 metros Te cuenta cualquiera Sí El mismo que está En otra Pero era un comienzo irreal ¿Viste? No era por ahí Entonces ahora está Como corresponde Y me siento cómodo Y por eso es que también estoy Lo sentís más tuyo Mirá Ayer estuvo Juanse Que tiene un par de años Mucha historia Sonó muy vencido Como si Todo bien con el show De los estadios Pero yo quiero tocar En lugares más chiquitos Por ahí Y conectar más con la gente En otro punto Obviamente De su carrera musical Y demás Pero... Qué importante Que los... Somos seres sociales Todos Digamos A mí lo que me pasaba Mucho es que también Tenía un montón de miedos Y trabas Que no me permitían También ser muy comunicativo ¿Viste? Y no hay nada más lindo Yo cuando hacía música Yo decía Solo voy a hacer música Por música Y ahora Realmente me gusta la música Pero hay cosas Hay... 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 Hay seres Digo Hay vida No es lo más importante Siento que hay muchas cosas Más importantes Que mi disco Recién hablaste Hablaste de miedos ¿Miedos a qué tenías? ¿Cuáles son tus miedos? No sé Hay mucho en realidad Es como Son como miedos inconscientes Como que... Y naturales también Sí, sí Que tienen que ver con Más que nada con Con... Bueno Todos tenemos esto De los primeros años Medio que todos Quedamos marcados Por alguna cosa mínima ¿Viste? Que te dicen Un no fuera de lugar Y ya eso es Un trauma Que te hay que retener En terapia a los 30 ¿Viste? Como como Bueno Esas cosas ¿Cómo se hace la venís? 24 Lo tengo Este... Y bueno Nada Es como que Me perdí el miedo A la vida Probablemente Como no sé Como al menos Estaba todo tomado Menos en serio Y disfrutando más Es un poco de eso Y a la vez Termino que hay cosas Muy serias Y hay cosas Que hay que De las que hay que hablar Y no solo quedarse Con estar todo bien En paz Porque no Pero Pero También entender tu lugar ¿No? Y como Defenderlo Y disfrutarlo Claro Y musicalmente ¿Por qué elegiste Este estilo Para este tercer disco? Digamos ¿Qué es lo que te llevó A encontrarte con este sonido? No La verdad es que Yo soy bastante Como Mi sueño siempre fue Como tener discos Y como estar Como En mi cabeza Desde niño Mirar que cada disco Tuviera una Encontra distinta Una imagen distinta Siempre hay cosas Que me gustan ¿No? Pero entonces Yo cuando hago un disco Elijo ¿Qué quiero hacer ahora? Y el disco pasado Era más Como Viajero Más tripero Mucho más Volador Y este quería Que fuera Como más Tirado Más al lado Sucio Como Más Despojado Más Banda O si se quiere Más noventoso Pero para el lado Punk Noventoso Este Y Bueno Nada Como que Siempre me pongo Como Reglas Como diciendo Bueno No va a haber tal cosa En este disco No va a haber esto Si va a haber esto Me pongo como Y después ¿Sos flexible o no? La regla que pusiste No la quebramos Hay algunas reglas Que no Por ejemplo Yo dije No van a haber cuerdas En este disco No van a haber vientos No va a tocar otra persona Que no sea la banda Entonces no hay invitados Salvo En un tema Que Bueno Eso para Vamos a ver el disco Alguna voz O algún instrumento Invitado No No Siempre es voz Las instrumentaciones Somos siempre Nosotros No hay No hay No hay Este Externo O sea que en vivo Va a sonar igual Que en el disco ¿Te interesa eso? Sí Es que en realidad Bueno en realidad Sí suena igual Hay quien se decepcione De que suena igual Y hay quien se decepcione De que suena muy distinto Sí Lo peor que podés hacer Es querer agradar a todos Eso ya no sabemos A mí siempre tienen que sonar Distinto A mí cuando las bandas Suenan exactamente igual Al disco Es como Me hubiera quedado En mi casa Me pasa lo mismo Porque Nada Dame una versión distinta ¿Entendés? Dame una reversión De un tema del disco anterior Adaptado a A este momento en el que encontrás Esas cosas me encantan Ver de los artistas ¿Y lo estás haciendo Con temas de discos anteriores? Sí, sí, sí Lo estamos haciendo Estamos redactando Un montón de canciones Como lo estamos tocando Ahora sobre todo Porque también Esta cosa de la relajación Este disco tiene mucho De estar como relajado Y como Como hasta Dejamos como no sé Feedbacks O cosas como Que serían errores Lo dejamos Porque en realidad Fue como El laburo del disco Fue súper relajado Fue como Esta cosa de De ir y probar Y que no sé Arse comprar Como algún pedal nuevo Y ver qué onda Y jugar con eso Y dejar eso En el disco Y hay una No sé Hay como Como cosas de experimentación Que duran minutos ¿Viste? Tiene como esa cosa Como que vuelve A la experimentación Del primer disco Pero con una madurez Y con una cosa De nada Estamos divertidos Estamos pasando bien El estudio Y a la vez Con sus canciones ¿No? Habla Benito Cerati Zero Kill Hay un tema más Hay un tema más Sí, lo que quieran Vamos nomás Vamos nomás Que está Está todo divino Así que Ya tienen todo Se miran Vamos Vamos a ir con el corazón Vamos a ir con uno Del primer disco Vamos a ver Corazón Santo y Cubo José Gonzalo A la vez Vamos a ir con uno Vamos a ir con uno Corazón Santo y Cubo 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 Que estoy aquí Corazón Santo y Cubo 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. En modo citar de esa guitarra divina me hizo acordar esos colchones de teclado. Qué belleza. Muy lindo, muy lindo, de verdad. Haciendo su camino, que es también reversionar los temas anteriores. Son tres discos ya. Sí. Hay un camino propio como para explorar, analizar, y eso, y mover y cambiar de lugar un poco las fichas de los discos anteriores. Cuando eras ese otro al que le faltaba ese no sé qué, que ahora lo tenés a flor de piel. Me lo quiero mucho igualmente. No, total, escúchame, ¿seguís estudiando antropología? No, dejé en 2016. Igual cada vez me es más fuerte el deseo de volver a terminar la ciencia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para aprender qué? Y terminar, no sé, a mí me gusta mucho seguir conociendo, seguir como que salí de antropología y seguí estudiando, como seguí metiéndome, empapándome con más sociología, digamos, mucho más. O sea, es como que me di cuenta últimamente que necesito todavía volver como a tener más info, la más posible, digamos, me gusta acumular eso. Soy muy como, muy apasionado de todo eso. Entonces, nada, me gustaría volver para tener también como una metodología de orden de estudio, ¿no? Y terminar lo que empezaste. Y terminar lo que empecé. Sí, 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 también, también. Fue necesario un stop, pero está como fuerte volviendo, más que nada, porque también, qué sé yo, me di cuenta que por estudiar lo que estudié también pude incorporar lo que es social a mi música, y no solamente su música por música, sino que también está como un compromiso con muchas causas, entonces siento que también aprender lo más posible de un montón de cosas seguramente va a servir, ¿no? O sea, la música como un medio de comunicación también. Sí, sí, yo creo que sí, sí, por lo menos en esta etapa de lo que es unisex, creo que hay como un mensaje que estamos dando que me parece importante, digamos, y sobre mi visión de las cosas, ¿eh? No es que esté creando un partido de nada, pero por lo menos con nada, qué sé yo, creo que está buena por tal Granada Arena, creo que es un buen momento histórico, por lo menos en el país, para no ser tibio. De hecho, el nombre de unisex, por ahí, supongo que tiene más que explicarlo que yo que interpretarlo, pero es muy de este momento tuyo y del país, del mundo. Sí, es loco porque en realidad yo siempre me consideré, él me dijo así, cuando yo era chico yo quería hacer esto, digamos, lo que se ve en el video, o sea, lo que se ve en el video es lo que yo siempre quise hacer, y por algún motivo otro no me ha animado, porque me decían que no conviene, que no, que hacerte los culos con ocho, que es como, no es eso, soy eso yo, y entonces, bueno, ahora estoy mostrando que parece que ser yo vendía más que lo que me decían. Es que me parece que ser vos te conecta más con tu viejo, ¿no? Pero eso es para todos, me parece, digo, exacto, es lo que se escucha, es lo que se ve, ¿no? Más allá de lo que te hayan dicho, no sé, los productores, discográficas y demás, por lo que nosotros consumíamos y disfrutábamos de Gustavo, él exploraba todo el tiempo, en sus discos hay temas de siete minutos, que se cuella con máquinas en Bocanada, no sé, en siempre soy, también cambió el estilo, y es eso, es hacer lo que tenés ganas de hacer. Ré, ré, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, eso es lo que se me ha transferido, digamos, pero fue muy difícil, porque si bien en mi familia estaba claro, digamos, que era así el camino, había tanta gente que no había entendido ese concepto, y que no entiende ese concepto de que la música de mi viejo, y mi viejo en sí ha sido camaleónico y experimental. La sociedad lo ha tomado como una cosa estanca, como si fuera parte del estanco de la gente, y la verdad es que no es un tema de la gente que es muy padre. El que lo quiere ver en vos, además de estar equivocado, nada te acerca más a ese espíritu. A parte, es un símbolo de adultez, también, no renegar de una realidad que es tu viejo y seguir tu propio camino, me parece... Pero yo jamás renegaría a ser un dominador pleno de su arte y de su persona, o sea, pero yo digo, cuando dicen que quieren verlo en mí, no es que quieren verlo a mi padre en mí, quieren ver lo que... La idea que ellos tenían, claro, en mí, eso es otra cosa. Sí, total. Yo siempre me sentí muy cercano a mi viejo, yo la verdad que siento que hago lo mismo, pero bueno, nada, no sé. Te preguntamos todo el tiempo por tu viejo y tu vieja, porque es tu vieja, DJ, de hecho el video Amor Amarillo, estabas ahí, protagonizándolo. De alguna manera, influye también en tu carrera. Sí, como toda mi familia, todos mis autores, me influyen, obvio. No, la verdad que lo que pasa, en realidad, y por qué no me jode hablar de esto y de algo, nada, es como parte de mi vida, porque la verdad que siempre el valor más importante fue la familia, mi familia, y parte de que mi viejo me haya invitado a escribir, qué sé yo, no sé si tiene que ver con mi hijo talentoso, sino como una cosa de familia, esta cosa dominguera, medio tana, de juntarse y familia adelante, y bueno, tenía mucho que ver con eso. Entonces, obviamente que nos íbamos a impulsar cada uno, qué sé yo, a mí me transfirieron a eso mismo, por eso es que, más allá del talento nato, y que a mí me gusta lo que hacen, mi prima hace los vestuarios de Zero Kill, siempre que intentamos ver de qué forma impulsar a la gente que queremos, si tenemos la chance de poder llevarlos adelante, lo vamos a hacer. Lo mismo pasa con mis amigos, mi mejor amiga es la que dirigió el video, o sea, somos todos como una cadena de gente, yo uso mi voz y mi alcance para poder tirar para adelante a la gente que quiero, y siento que es talentoso y lo merece, y bueno, no la hago yo solo, y bueno, mis súbditos atrás. Claro, claro. Es una cadada, y hay muchos artistas así, que se la recontra, que no comen y creen, y no me gusta la escena ahí. Claro, es lo que es. Bueno, es Zero Kill la banda que está tocando, es Benito Cerati, nos despedimos con una, ¿ya está? Bueno, si no estamos más. Y cerramos para que sufra nuestra producción, debiendo tantas y acomodando, ¿no? Pero la canción aplaudimos y cerramos, no hablamos más, te lo prometo. Bien, nos falta algo del segundo, entonces, de Alien Head. Vamos a ir con Reencarnar, cerramos con eso. Vale. No sé, no sé, no sé por qué. Hacerme ir, hacerme sentir otra vez Estás fuera del centro, en otro tiempo te conozco Si se puede haber confianza, pues la distancia, la distancia Y no iré de nuevo ahí, este siempre fue tu rol El amor nunca pasó, me hiciste perder el control No puedo encontrar el error, y si logro verte otra vez Me atacas con silencio, me atacas sin razón Podrías hablar de todo y crear la historia ¿Qué quieres si comenzó todo de nuevo? Reencargar Déjalo ser, déjalo correr, no sé por qué Hacerme ir, hacerme sentir otra vez Estás fuera del centro, en otro tiempo te conozco Si se puede haber confianza, pues la distancia, la disipa Lo lograste, te separaste de mí Respirarás Respirarás Del aire Que me mantiene Y hoy Hoy Podrás hablar De todo y crear la historia ¿Qué quieres si comenzó todo de nuevo? ¿Qué quieres si comenzó todo de nuevo? Y hoy ¿Qué quieres si comenzó todo de nuevo? Que me van a calmar 焗 ¡Bravo! Gracias! Gracias a mí, gracias, chicos Hue skin, tocó aquí en Basta, Tanday, ya vemos Hermoso Gracias, muy buen Muy bien, muy bien God.